Esta noche en ¿Qué importa? No se pueden perder que ya encontramos a la gemela de Shakira y es un hombre neandertal. Además, Britney Spears tiene gran fiesta para festejar su divorcio. ¿Y qué más? ¡Sexo en vivo! ¿Sexo en vivo? Y gratis, gratis. Les vamos a decir dónde hoy en ¿Qué importa? Pero en asientos que salpican y todo. Pongan atención, nos vemos en el 3.1 a las 11 y cuarto pm. ¿En qué importa? Algo así.